Y parte de todo este agradecimiento se ve en esto. Las flores. Maravillosa la cantidad de flores. ¡Qué lindas! Quiero decir una cosa. No sé... Voy a ver, todo es prolijo, pero está todo bien. No sé si... ¿Vieron el programa de ayer? No se lo perdieron, ¿no? ¡Qué vuelta! ¡Qué regreso, eh! Ahí dice nada. No pasa nada. Para mí que yo heredé un par de flores de mi abuela. Quiero decirlo. No lo sé. Quedaron, quedaron. Bueno, qué luquete. Juana, me encanta. Me encanta. Mi equipo lo máximo. Bueno, qué expectativas que se armó en torno al programa, ¿eh? Grande, grande. ¡Ay, sí! El cáliz de mi vida es esto en este momento. Perdón, en otra desprolijidad, pero los nervios hacen que se me sequen mucho de la boca. Un poquito de agua. Un poquito de agua. Me dijeron que diga todo lo que me está pasando. Todo, todo no lo puedo decir, pero parte. Juana, ¿qué te está pasando? Tengo muchos nervios, pero voy a pasar a agradecer las flores porque realmente son increíbles. ¿Increíbles? Y ya está.